Enmediato, vámonos con los titulares de Conjunto y Coma sobre las principales informaciones del día. La Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana han detenido a más de 400 en Santiago, Moca y La Vega. Estados Unidos echó a perder más de 82 millones de dosis de vacunas contra la COVID. Interrogan Sacerdote gestionó la entrega del asesino de Jorge Mera. Mientras la madre dormía, Hombre aprovechaba para violar Niña en La Vega. Todavía se desconoce motivo del asesinato del ministro Jorge Mera, pues descarga acusados de la venta de los terrenos en los tres brazos. Miguel Vargas Maldonado rechaza uso de la fuerza como respuesta a la criminalidad. Denuncian saqueo del Palacio de Justicia en Haití. Detienen conductor de Caribe Tours que transportaba 24 ilegales haitianos. Aumentan medidas de seguridad en el Palacio Nacional tras el asesinato de Orlando Jorge Mera. Quieren a un vigilante para despojarlo de escopeta en Maimón, Monseñor Noel. Y finalmente Anciana habría sido asesinada en Santiago de los Caballeros para robarle 3 mil dólares. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.